Estoy haciendo mención a palabras como libertad, tolerancia, dignidad, educación, solidaridad. Palabras que están en el fundamento de este premio y que son mucho más que eso, son mucho más que palabras. En unos años en donde, lejos de pillar la tolerancia y el entendimiento, parece a veces, parece que vamos para atrás. Además, muchas veces nos olvidamos, por ejemplo, de nuestros mayores, un colectivo vulnerable que necesita de nuestro apoyo. Vemos con demasiada frecuencia noticias que hacen referencia a sucesos de odio, de racismo, de xenofobia. Nos cuesta a veces ponernos en el lugar del otro, por ejemplo, de ese parado, de esa parada, a que la crisis le ha pasado su factura más amarga. Vemos mujeres maltratadas por sus parejas, tremendas situaciones, hijos que sufren ese problema también. Bueno, en fin, vemos muchos casos que recuerdan que tenemos que tender la mano al otro, que tenemos que ponernos en su lugar. Y, bueno, pues en esta labor de construir una mejor convivencia, también se reconoce estar de aquí a los premiados. Los premiados que, como decimos, están en categoría individual y en categoría colectiva. En este premio de la concordia ya saben ustedes que desde 2000, hasta el año 2000, se han reconocido a muchas entidades y personas individuales que fue en la grada. Han pasado por aquí premiados de centros educativos, por sus proyectos de desarrollo educativo en sus centros. Han pasado por aquí profesores, alumnos, también han pasado, deportistas, han pasado también. Recuerdo uno de los últimos, un sacerdote que ejerció aquí en Noranca, que estuvo impartiendo aquí un sacerdocio en Noranca. En fin, han sido colectivos muy variados y muy amplios y todos ellos han destacado precisamente por eso, porque quieren fomentar estos valores de entendimiento y de convivencia. Así que, sin más, vamos a comenzar la entrega de premios. Pero antes, me gustaría invitar a subir al escenario a la presidenta de la Junta del Distrito, Carmen Seco, para quien pido, por favor, un aplauso. Muchas gracias, Pilar. Buenas tardes a todos y a todas. Primero que hay que hacer es dar las gracias a Pilar, que cada año nos acompañas en la grada. Lo haces de maravilla, fantásticamente. Gracias también a la Big Bang de la Concejalía de Cultura por acercarse esta tarde y darle calor a esta gala. Y con tanta gracia, con tanto arte y con mucha alegría. Así que gracias también a la Big Bang. Gracias a los compañeros del equipo de gobierno que nos acompaña, pero sobre todo gracias al público. No solamente porque dais vida al teatro, sino que también dais y abrazáis este premio Concordia. También porque habéis votado, porque habéis votado los candidatos y candidatas propuestos. Pero yo quería darle la enhorabuena a todos los y las candidatas y candidatos. Porque han salido premiados dos, categoría individual y categoría colectiva. Pero sí que es verdad que el resto también están ahí y tienen un recorrido y una relectoria que son merecedores de un reconocimiento. Y por lo menos, cuanto menos de un aplauso por parte de todos nosotros. A los y las premiadas y premiados, enhorabuena, felicidades. Y como decía Pilar, vamos a proceder a la entrega de los premios. Y para ello quiero que me acompañe nuestro primer teniente de alcalde Javier Ariala y nuestro alcalde Manuel Robles. Por favor, vamos a proceder a la entrega de los premios. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, gracias por estar aquí. Y por otra parte, pues hacer también mías las palabras que ha dicho la concejala presidenta de la Junta de Distrito. De felicitar, en este caso, al reconocimiento que se ha hecho, tanto en lo colectivo como en lo individual. Y que a continuación, pues vamos a hacer entrega. Comentaba Pilar, la presentadora, que esto nació en el año 2000, efectivamente. Antes estábamos dudando un poco de las fechas para arriba y para abajo porque ya son 17 años con esta edición. Y no cabe la menor duda que los premios Concordia están muy asentados en la ciudad de Folabrada y en estos barrios. Pues también como alcalde, pues es una doble satisfacción el estar un año más aquí haciendo esta entrega. Pero, por supuesto, también para poder compartir con todos y con todas y con todos ustedes algo tan importante, que también se decía en cualquiera de las intervenciones, que es, en este caso, unos valores. Los valores de la democracia, de la libertad, de la solidaridad, de la justicia social. Y eso no cabe la menor duda que siempre se ha reflejado en todos los premios, en todos los reconocimientos que se ha hecho a lo largo de estos 17 años, tanto de forma individual como de forma colectiva. Por lo tanto, para finalizar, pues lógicamente, volver a reiterar mi agradecimiento y, sobre todo, también hacer, en este caso, un reconocimiento porque muchas de las personas o de los colectivos que han sido reconocidos a lo largo de estos años y también este año, pues a veces es una forma, digamos, de hacer reconocimiento a ese trabajo que a veces es anónimo, que es altruista, que a veces, pues también trae, sin sabores, pero que estoy convencido que la mayor parte de los días, cuando a estas personas se van a casa, pues también se van con la alegría de haber hecho algo por los demás. Y yo creo que ese tiene el valor de la importancia que tienen los premios Concordia. Por lo tanto, finalizo, aprovecho ya la ocasión para todas y todos ustedes que están aquí, para desearles unas felices fiestas y que tengamos un año 18, 2018, que por lo menos haya salud y, como suelo decir siempre en estas fechas, que haya trabajo para todos y para todas. Así que nada más y muchas gracias y felicidad. Muchas gracias. Bueno, vamos ya con la entrega de premios después de las palabras del alcalde Manuel Robles. Vamos con esa entrega de premios que son fruto de la votación popular, lo decía la presidenta del distrito, fruto de la votación popular a través de la voz del Ayuntamiento de Fuenlabrada. En la categoría individual hoy distinguimos a una persona que cuenta con una larga trayectoria trabajando por la igualdad, la solidaridad, la tolerancia y la libertad a través del tejido asociativo. Es la presidenta de una asociación cultural en este distrito, en el Parque de Miraflores. Como decimos, ella trabaja por todos estos valores, no solamente desde su asociación, pero no solamente en el Parque de Miraflores, sino en el distrito en general. Encarna la premiada, el espíritu de este galardón por su labor para fomentar relaciones de amistad, también de convivencia y de tolerancia en su barrio y en todo el distrito. La ganadora de la categoría individual del premio Concordia 2017 es Maripaz Egea de la Calle. Un aplauso. Gracias. 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 Vamos ahora con la categoría colectiva de los premios Concordia 2017. se concede en este año a un colectivo que destaca por su especial implicación y trabajo para educar y transmitir valores por la igualdad, el trabajo en equipo, la empatía y la colaboración, entre otras cosas. Y todo esto, fíjense ustedes, lo hace a través del deporte. Qué importante el deporte. Es una entidad sin ánimo de lucro, con un proyecto de integración para personas en riesgo de exclusión social, haciendo hincapié siempre en la lucha contra la marginación, incluyendo a minorías étnicas, luchando contra el racismo y la xenofobia, como decimos, a través del deporte. Los galardonados hoy realizan actividades de arbitraje, futbol sala y baloncesto con jóvenes que tienen alto riesgo de exclusión. Además, organizan cursos de premonitores para personas que tienen problemas funcionales. Bueno, ya ven, hacen una excelente labor que hoy se reconoce porque el premio Concordia 2017 en su categoría colectiva es para la asociación Arbi Fuenla. Un aplauso. Gracias. 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 Bueno, pues estos que ven ustedes son algunos de las hombres y mujeres que trabajan en el Quifuela y que hacen esa labor que les decía tan estupenda con personas que están en riesgo de exclusión social, todo a través del deporte. Se ha cenrado una foto de familia para quien luego la tengan de recuerdo. Yo siempre digo que estas cosas son muy bonitas porque luego las tenemos en casa y recordamos cuando nos dieron el premio. Eso es. Foto de familia, muy bien. Pues muchísimas gracias. Las autoridades también, los premios, vayan bajando cada uno por un lado. Las autoridades por ahí. Perdón, 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 que te quería dejar sin hablar, no me lo puedo creer. Discúlpame. No te preocupes. Bueno, pues yo quería dar las gracias en primer lugar a todas las personas que día a día hacen posible que hayamos recibido este reconocimiento. Porque para nosotros más que nada reconocer el trabajo que se realiza cada día. Aunque con simplemente ver la mirada de algunos peques que tenemos aquí y ver cómo sonríen y eso ya nos hace felices. Pero también es muy importante este premio. También queremos darle las gracias a la corporación y a todas las concejalías con las que trabajamos. Porque nos hacen que podamos llevar a cabo estos proyectos. Tenemos con nosotros a Pedro, de la Fundación del Madroño, con quien empezamos el trabajo de parálisis cerebral con chavales que tienen discapacidad. A la Fundación ASI, con quien empezamos el tema de arbitrajes para chicos en riesgo de exclusión social. Y a colectivos de asociaciones con los que trabajamos aquí en Fuenlabrada. A la Mesa por la Convivencia. Y al Consejo de la Juventud. Aparte de a la Asociación Atenea, que nos propuso para el premio. Y en especial a Conchi, que la conocemos desde hace mucho tiempo. Y nada, muchísimas gracias a todos. Y que es un orgullo el poder estar aquí y que se nos reconozca el trabajo. Muchas gracias. El orgullo y el placer es nuestro, eh. Porque en el Fuenlabrada, que es una persona que se hable, por favor, que hable. Y el orgullo y el placer es nuestro de reconocer el trabajo espléndido que hacen colectivos como Arrifuela. Y también como la premiada en la categoría colectiva. Van bajando, ahora sí. Ahora sí van bajando todos. Y se llevan su premio muy contentos y también muy ilusionados. Porque este premio, decía yo, tiene solera, tiene categoría. Y bueno, es un orgullo tener un premio Concordia en tu casa, que te hayan reconocido por ello.